Sí. ¿Ves? Yo con este relleno que hago queda como más suave. No queda tan fuerte como con el chocolate. De todas formas a cada uno le gusta como le gusta, pero vamos, que yo... este o la azúmita no tiene mucho desintén. Bueno, más o menos así. Ahora vamos a doblarlo. Y ahora lo ponemos directamente yo lo pongo directamente en la bandeja donde lo voy a poner. Así. ¿Veis? Ahí. Y ahora un poquito que nos ha sobrado vamos a ver si nos reviertamos los bordes. Así. Ya está. Ahora vamos, yo le voy a echar otro poquito por encima. para que estén más como esto de empacharán me da un poquito muy bueno el licor este de empacharán. Así. ¿Ves? Ya está. Más como así. Y ahora vamos a hacer lo que voy a hacer es que invento. Todo es pues para no tenerlo que cambiar de sitio para luego hacer la misma presentación en la misma bandeja y así no corremos peligro de que se nos rompa ni nada de eso porque como está bastante emborranzadito lo sigo diciendo yo intento pues que no cambiarlo de bandeja porque como está tan emborrachado ya se acaba quedando muy tierno y entonces corremos el peligro al cambiarlo de bandeja que se rompa. Y yo aprovecho y de caso que no mancho otra bandeja pues aprovecho de hacer eso que no se me rompa. Ahora voy a sacar del horno el bol con el chocolate y las varillas y lo remuevo bien. El chocolate de cobertura normal comprado en Eroski también que queda muy rico y bueno pues ahora le voy a echar un poquitín un poquitín de leche una pizca lo que vosotros veáis para que se ponga en su punto el bueno yo creo que ya está ¿eh? Ahora vamos a ver se la echamos por encima a ver a ver si no me quemo a ver si no me quemo a ver si no me quemo un poquitín que que es que me quemo así vamos a seguir ¿Vale? Ya está. Ahora vamos a meterlo en el frigorífico y cuando esté frío, entonces quitaremos los papeles y queda la bandeja limpia y luego procedemos a decorarlo con nada, seguro. ¿Veis? Ahora lo vamos a meter al frigorífico y cuando esté frío, lo sacamos y os sigo contando lo que hacemos después. Voy a sacar el brazo quitado del frigorífico porque ya estará frío. Como veis, os he dicho, le vamos a quitar los papeles y vamos a limpiarle un poquito lo que esté sucio por ahí, así con cuidado. ¿Veis? Y ahora con un papelito de estos, pues retocamos un poquitín lo que se haya manchado por aquí. Bueno, ya está. Ahora vamos a montar la nata para decorarlo. Como os he contado antes, yo tengo todas las cosas dentro del frigorífico para que esté frío. La nata, la manga pastelera, la tengo también metida dentro del frigorífico para que esté fría también. Como veis, usaremos otra tarrina de esta de nata, de la misma de antes. La movemos porque siempre está abajo y más excesa. Lo echamos en el recipiente que tenía frío en el frigorífico y ahora le echamos azúcar pues como dos o tres cucharadas al gusto. Cada uno, azúcar, una, dos, tres. Ya está para pieza. Ya están despeciéndose. Como veis, ya está. Como queda, no se cae. Ya está durita y ahora vamos a rellenar la manga pastelera esta. Como veis, es muy diferente a las demás. Pero esto es que la he hecho yo casera. Porque se me rompió la otra, con un trozo de mantel, pues me hice esto. Ya está. Ya está. Ahora, la cogemos. Así. Ahora vamos a proceder a decorarlo un poquito con la nata, que me da mucha alegría. Al sal de chocolate, me da mucha alegría en lo blanco. Así. Ahora le vamos a poner aquí arriba. Uno. Dos. Tres. Pero bueno, le podéis poner más que quieras. Tres. Y aquí, también le vamos a tapar un poquito. Así. Y ahora por este lado lo mismo. Y ya está. Y ya está. Como veréis, aquí está el brazo gitano. Especialidad de esta casa. Espero que os guste. Y hasta la próxima. Aplausos. 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 Gracias.